Salud. Algún día nosotros vamos a tener nuestros 40 años, ya no porque no hicimos deporte. Gracias. Gracias, señor alcalde. Yo llevo mi medalla ahorita, pero tengo otra medalla cuando salimos de primer lugar aquí. Y yo le digo a mis compañeros, uno le doy a mi hijo mayor y otro le doy a mi hijo menor. Ese es mi orgullo y gracias. Eso es demostrar deporte. Y les digo una cosa, no demostramos deporte cuando estamos peleando en la cancha. Eso no es hacer deporte. Demostramos, perdimos, nuestro orgullo perdimos, ganamos, es nuestro orgullo. También a nuestro gran patrocinador, don Rosendo Zay, quiero que le brinden un gran aplauso a don Rosendo. Él siempre está con nosotros, aunque está con los banderos, pero no se va. Se muera, se muera porque es así. Gracias, señor marroquero. Gracias por el apoyo y siempre ánimo, compañeros. Eso es.